Babilonia El más sabio es Los sueños se venó Con su interpretación Fue colocado como el mayor gobernador Porque en él estaba Un espíritu superior Un espíritu superior Un espíritu superior Tenía Daniel Un espíritu superior Un espíritu superior Es el que debe tener Todavía mayor Así como Daniel Un sabio puede ser Si tú humillas al de Dios En oración Fuerzas te dará Y tu vida cambiará Con el poder de Dios En las cosas tú harás Que estará Un espíritu superior Un espíritu superior Un espíritu superior Un espíritu superior Tenía Daniel Un espíritu superior Un espíritu superior Es el que debe tener Todavía mayor Oh, 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 oh Un espíritu superior, un espíritu superior Un espíritu superior, ven a Daniel Un espíritu superior, un espíritu superior Él se tiene que tener todavía mayor Un espíritu superior, un espíritu superior Un espíritu superior, ven a Daniel Un espíritu superior, un espíritu superior Es el que debe tener, todo guía mayor Es el que debe tener, un espíritu superior Gracias por ver el video